De esta manera no se resuelve, no se resuelve la problemática nacional, lo que le hace falta al Ejecutivo son funcionarios que sepan el oficio de hacer política, no hay votadores que le digan que son fieles, que hacen lo que diga el Presidente, lo que le pida. Fieles solamente los perros camaradas, se debe de tener libertad a las instituciones, no a las personas y se debe de tener respeto al país, a la constitución y a las leyes, esto es ser un funcionario y un mexicano democrático, como si ayudara mucho a la solución de los problemas para generar empleos, para levantar la economía del país. Hay que tener principios y lealtad, pero no a las personas sino a las instituciones y de eso carece Javier Lozano camaradas. Nuestra organización continuará con nuestras estrategias políticas que permita resolver este conflicto, creado por la monosidad y cerrazón del gobierno federal, como fue la huelga política nacional del pasado 16 de marzo. En la mayoría de los centros de trabajo se colocaron las banderas rojo y negras. Y repercutió hasta la Cámara de Diputados, de donde salió el acuerdo apoyado por la mayoría de los partidos políticos, excepto el partido del gobierno, que permitió la creación de la comisión política para dar seguimiento al conflicto y buscar alternativas de solución. Esta comisión nos citó para el viernes a las ocho y media de la mañana de gobernación, pero dicen que podemos entrar tres. Si entramos tres, pero afuera que esté toda la organización, compañeras y compañeras. Ellos se le dan un conflicto y no se le quedan con ellos. Le daremos seguimiento a los recursos jurídicos, administrativos y judiciales que hemos interpuesto a las instancias nacionales e internacionales. La sentencia de la Corte del 5 de julio, que en 3 horas 25 minutos, sin ninguna discusión, resuelve extinguir un organismo público descentralizado creado por el Congreso de la Unión. También tendremos que visitar el Congreso de la Unión para que nos expliquen cuál va a ser el marco jurídico, porque no han legislado para modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni su reglamento. Ellos serán los responsables de darnos una explicación. Continuaremos con estas instancias. La sentencia fue rechazada por nuestra Asamblea. Salió la sentencia, pero el conflicto no se ha resuelto. El conflicto sigue vivo y el aumento con la mayoría del pueblo de México que nos está apoyando, porque hoy estamos todos los camaradas. Como es nuestra convicción que la Constitución Política es la vía para el restablecimiento de las garantías individuales y colectivas de todos los mexicanos. Las alianzas con las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, sociales y con el pueblo de México serán fundamentales para construir desde el pueblo la defensa del patrimonio nacional, el restablecimiento del Estado de Derecho. Nos queda muy claro que el enemigo es común, que estamos ante una conspiración de los capitalistas que desde los países ricos imponen a los gobiernos como el de nuestra PAC y lo hacen con teorías muy definidas, como la teoría de el show para temorizar con el supuesto de epidemias, guerras fallidas contra el narcotráfico que en realidad es una guerra contra el pueblo. Lo hace con la militarización del país, además en todo el mundo impone otra teoría que es la del contraconocimiento. No invierten en la educación para tener biólogos, químicos, matemáticos, astrólogos, científicos, abogados, sociólogos y ahora están cuestionando hasta las teorías como la origen de la vida de Darwin o el socialismo de Marx. lo hacen con una finalidad, condenar a una sociedad y a una nación a un retraso intelectual para controlar sus mentes y lo hacen para tener un retraso tecnológico y científico lo cual repercute en una economía que no pueda competir con el mundo, condenándola entonces para ser exportadora de mano de obra, al saqueo de sus materias primas y al saqueo de sus trabajos económicos. Continuaremos participando en los coros nacionales e internacionales que permita alcanzar la solidaridad porque nos queda claro que las dictaduras solamente se derrotan con las denuncias en el extranjero, como Pinochet en Chile, como Franco en España y el caso más reciente de Fujimori y del Perú, que está pagando una condena de más de 20 años por los asesinatos de lesa humanidad y el saqueo a los fondos del erario público. Aún llevamos a los compañeros jubilados que no hacen vida política ni aportan la cuenta sindical como lo establece nuestro estatuto, tal vez por discrepancias políticas o resentimientos. Es momento de defender a nuestra institución, que es nuestro sindicato, el cual nos ha dado empleo, alimentación, salud, vivienda y que es el patrimonio de nuestras familias. El sindicato nos ha enseñado a luchar y a defender nuestras conquistas como clase obrera, a tener dignidad como mexicanos. Mismo llamado a los que en algún momento la organización sindical nos convidieron para estar en cargo de representación, ya sea del Comité Central, Comisiones de Trabajo o Subcomités. A mis compañeros de base dejemos atrás nuestras diferencias políticas e ideológicas. Hoy está en peligro nuestra institución y nuestra historia y el futuro de las próximas generaciones de electricistas. A mis compañeros que por necesidad o falta de una formación política han sido engañados y reclutados para hacer trabajos de esquirolaje desde esta tribuna. Hagan un llamado para que dejen de hacer. No permitamos que este gobierno, a través de los que buscan estar al frente, buscaban estar al frente de nuestro sindicato y ahora son contratistas y empresarios y que sirven de voceros del gobierno, acusándonos en los medios de comunicación, principalmente en milenio, de sabotajes. Gracias. Cuando nunca aprendieron a trabajar, cuando solamente aprendieron a engañar y a traicionar a las personas y a nuestra institución, cerremos filas. La unidad y la solidaridad nos permitirán continuar con esta gran lucha, camaradas.